En el marco del Día de la Solidaridad entre Ciudades Patrimonio, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Gerencia de Patrimonio Cultural, convocó a fotógrafos profesionales y aficionados para participar en el concurso de foto arquitectónica urbana y rural de Morelia. En rueda de prensa, Gaspar Hernández Razo, gerente de Patrimonio Cultural de Morelia, comentó que el objetivo es promocionar el patrimonio cultural, resaltar la belleza arquitectónica del municipio y recobrar el sentido de pertenencia entre los ciudadanos a través de la fotografía. Morelia cuenta con 1.103 monumentos catalogados Patrimonio de la Humanidad, que pueden ser posibles escenarios para las fotografías participantes. El cierre de recepción será el 7 de octubre y la premiación el 18 del mismo mes. El Día de la Premiación estará presente el Secretario General de la Organización de Ciudades Patrimonio, Denis Ricard, quien hará recorridos en las calles del Centro Histórico de Morelia para conocer la realidad. Al respecto, comentó Gaspar Hernández Razo que en Morelia más de 200 monumentos están en deterioro. Sin embargo, existe un catálogo que revisan minuciosamente expertos en la materia, el cual ya tiene un 90% de avance y por ello será presentado en breve. Finalmente destacó el gerente que los premios del concurso son, en primer lugar, una cámara profesional, segundo, un dron y tercero, un estuche profesional. Carla Yala, respuesta.